Música 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 Sientes que te vas riendo más que a sus casas Mientes cuando te preguntan cómo estás Tienes un nudo en el centro de tu universo Luchas en tu cabeza para sanar Mierdes esas penas que antes te guardabas Creces con las lágrimas de la verdad Buscas nuevas salidas en tu camino Lenta llega la fuerza para sanar No eres perfecta, ninguna lo son Y es este mundo que afrieta, que afrieta y a veces te ahoga Sonos con fraetas, la luna nos guía Y sientes el mar que te abraza, te abraza y te cura la vida Luna y ella, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar Luna y ella, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar Luna y ella, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar Vuelve, si tus sueños no me podían perder las ganas de ti sin más Pones en pie tu alma de nuevo y de vida Divinan tus movimientos para un lugar para allá No eres perfecta por lo alto Es este mundo que aflita, que aflita y a veces te ahoga Somos completas, la luna nos guía Y siempre es el mundo que te abra, que te abra, que te cura mi vida No eres perfecta, que te abanderas No eres perfecta, que te abanderas No eres perfecta, que te abanderas Ayúdame a cambiar, ayúdame a sanar Ayúdame a tomar, ayúdame a sanar Ayúdame a sanar, ayúdame a sanar 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 Gracias.